El temible alguacil Joe Arpayo recorrió la frontera de Arizona por segunda vez. Lo hizo para ver de cerca cómo la patrulla fronteriza hace su trabajo. También quería cruzar a México, pero sus escoltas no lo dejaron. Oscar Gómez tiene más detalles. El alguacil del condado Maricopa Joe Arpayo llegó hasta la frontera de Arizona con la intención de cruzar a México, pero su equipo de seguridad se lo impidió por temor a que lo asesinaran. Lamento el no poder cruzar a México, mi equipo de seguridad me lo impide. Yo quiero ir a platicar con la policía para prevenir que las drogas e indocumentados crucen esta frontera, dijo el alguacil. La diferencia, ve que hay diferencia en el cerco. El cerco es diferente a como lo había visto antes. Hay diferentes tecnologías que estamos usando. Arpayo dice sentir una relación cercana entre el condado Maricopa y la frontera de Arizona porque por ese muro pasan las toneladas de marihuana que sus agentes decomisan en su condado. El alguacil sigue molesto ante la crisis humanitaria donde más de 53 mil niños indocumentados entraron a los Estados Unidos. Digo estar molesto porque como era posible que los agentes fronterizos tuvieran que cambiar los pañales de estos niños. La misión de los oficiales es proteger al país, no servir de niñeras. Él propone que para detener el contrabando de drogas e indocumentados hay que mandar a la patrulla fronteriza a México, incluso al ejército, para que entrenen a la policía. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Noticiero Estrella TV.